¿Por qué se dio? Pero usted es una persona que siempre ha estado en el ojo del huracán para bien y para mal. Ahora está apaleado, está criticado. ¿Se siente avergonzado? A ver, siento como si hubiera pasado por una vaina durísima, durísima, así como si hubiera atravesado un muro. Creo que hice bien. Pues sé que debo pedir perdón a los que no me entienden o a los que... que sustituir violencia física por otra cosa, esto puede parecer más duro, mucho más duro. Y sin embargo, si vamos hacia una sociedad no violenta, mi idea es que hay que dar ese peldaño. ¿Usted está de acuerdo con que los maridos le pegan a las mujeres? No, no. ¿Usted le ha pegado alguna vez a su mujer? Nos hemos ido a las manos, debo confesarlo, y me duele, pues, de las cosas que más me ha dolido. Y sé que las palabras hieren mucho, pero es preferible herirse con palabras. Obvio que lo mejor, lo mejor de todo, es dar los tres pasos y llegar a no herirse ni a golpes, ni con palabras, ni con vasos de aguas, a no herirse. ¿Usted puede dar fe de que usted es un hombre que quiere comprometerse a no ser violento, aunque lo agregan, aunque lo provoquen? Pues sí, y yo sé que la vida me someterá a esa prueba, o ya me ha sometido y me volverá a someter. ¿Por qué no me dejan someterlo ahorita? Perdóneme un segundo, con un instrumento que traje, que es muy típico de este país, que es el de los costeños, para celebrar el carnaval. ¿Usted parece que esto es ofensivo? Pues, no, me parece... Es una forma de celebración. Sí, es una fiesta. Entonces, desahógese conmigo igual. Mire, que para usted es tan importante que yo haga lo mismo con usted. Sí, sí. Esa era la propuesta, es que somos iguales. Sí. Y si usted vuelve y... Es decir, si aprendemos a luchar de esta manera... Mire, en el carnaval de pasto, uno pasa eso... Creo que se le fue más a usted. Muy bien. Bueno, ¿usted podría garantizar que usted no le va a pegar a su mujer nunca más y que usted no le va a pegar a sus hijos? Sí. ¿Puede garantizar? ¿Bajo la gravedad, juramento? Yo puedo prometer, sí. No, prometer y jurar es distinto. No, no, juro. Juro. Dios lo juzgará en su intimidad. Y que me ahorque como pueda ahorcarme. Ojalá los colombianos fuéramos capaces de jurar y eso no se da. ¿Usted tiene alguna idea para que podamos comprometernos a eso? Pues, pienso si todos nos viéramos expuestos un poco a lo que acaba de pasar. Miren, en Colombia, aparte, la lucha guerrillera tiene una raíz sencillísima. No haber sido aceptado como un igual. O sea, cuando alguien te mira por encima del hombro y dice yo ni siquiera atiendo lo que estás diciendo y el otro por X o Y razón cree que es un igual. En el que fue así excluido nace una violencia terrible. Pues, unos han usado las armas. Yo usé el otro día el vaso de agua. Es obvio que no es muy bueno que la gente se haga gestos y cosas agresivas. Pero, si han gestos agresivos, es mejor que un balazo. Y obvio que después, después, la ternura, el abrazo o la palabra muy serena, muy sutil, muy… Esto es complejísimo porque parecemos a ratos convertidos en payasos. ¿Cómo me da yo? Pero lo ve usted. ¿Será que nuestra sociedad requiere dirigentes que sean capaces de pasar? Es decir, no importa. O sea, han dicho todo lo que ayude, 25 mil muertes al año hay que bajarlas a 10 mil, a 11 mil, que es lo que nos corresponde si fuéramos parejos a los latinoamericanos. Y si fuéramos humanidad, 3 mil. Entonces, de 25 mil a 3 mil, 25 mil es medio estadio campín. Entonces, a mí, de verdad, hay momentos en que me angustia la lentitud con la cual la sociedad colombiana asume la principal tarea de una sociedad que es proteger la vida de la gente. La primera. Pues ojalá la sociedad colombiana entienda su mensaje de la no violencia. Y permítanos felicitarlo en el día de su cumpleaños de esta forma tan particular. Bueno, ¿cómo es que hace? Lo he hecho para sacudirme. Pues muy conciliadores. Ojalá todos los problemas en Colombia se arreglaran de esta forma. Ahora vamos a comerciales, pero no se preocupen, que la noche es larga. No se preocupen. No se preocupen.